París, ciudad de romance, amor y sueños. O eso dicen. También yo lo decía. Pero desde aquel día, el día del asesinato, siempre he asociado a mi querida París con la muerte. París. París. Mientras tomaba un baño en casa, llamó mi editor. ¡Colá! Levanta el culo y vea el Palé Guayal. ¡Ahora! Tienes una entrevista. Con Pierre Carzon. Sí, ese Pierre Carzon. Sin fotos, así que deja el equipo en casa. Ha pedido que seas tú. No sé por qué. Pero esto podría ser importante, así que si se te insinúa, no olvides... sonreír, decir que sí y seguir tomando notas. Encantador y muy apropiado. Pierre Carzon era un rey de los medios. Un héroe nacional y uno de los adultos más infames de Europa. Con su mujer Imelda estaban solo un paso por debajo de la realeza. Vaya rollo a los mimos, pero tienes que hacerle escaso para que se marchen. Ahí estaba yo, en el palacio del rey de los medios y la reina de hielo. Al llamar al timbre, puse en marcha una cadena de contencimientos que iban a cambiar mi vida para siempre. Sí, ¿qué desea? Madame, soy Nico Collard. Vengo a ver a Monsieur Carzon. Suba, vivimos en el primer piso. Madame Carzon, es un placer conocerla. Sí, por supuesto. La reina de hielo hacía honor a su reputación. ¿Va a estar presente durante la entrevista? Mamoiselle, no estoy al tanto de los negocios de mi marido y tampoco me interesan. No tengo ninguna intención de quedarme a ver. ¿Cómo le lanza la caña a otra guapa periodista? Guapa? Es muy amable, Madame. Ah, la inteligente y muy hermosa Mademoiselle Collard. Es un placer conocerla por fin. Monsieur Carzon, mi halaga. Oh, no me cabe duda. Llémeme, Pierre, y no crea que mis halagos son falsos. Era amigo de su padre. Fue un gran hombre. Mi padre nunca me lo dijo. Estábamos muy unidos. Su muerte fue una gran tragedia. Debería... Imelda, tu maldito gato, vuelve a estar en mi despacho. Otro jagón ming, supongo. Discúlpeme un momento, querida. Los periodistas son cada vez más jóvenes. ¿No será que el resto del mundo envejece, Madame? Eso no era un gato. Dios mío. ¿Qué? ¿Qué acción? ¿Qué? ¿Qué acción? ¿Qué? 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 Está muerto. Debo llamar a la policía. Mejor quédese aquí. Había un hombre. El Mimo. Cue que él... Bueno, creo que el suicidio está descartado, ¿no? Con razón la llamaban la reina de hielo. Ocuparía el primer puesto en mi lista de sospechosos. Si no hubiese visto al atacante yo misma. Y si no hubiera topado ya con un par de asesinatos similares. Uno de los hombres más importantes de Europa asesinado. Y ahí estaba yo. Nico Collard. Sola en el escenario del crimen. ¿Debía esperar a la policía? O iniciar mi propia investigación. La respuesta era obvia. La respuesta era obvia. Hola, Collard. Nico, soy Roni. Hola, Roni. ¿Has descorchado ya el champán? Estás loca. ¿Qué ocurre? Espera un momento. ¿No vas a publicarlo, verdad? Por supuesto que no. Es el mejor artículo que he escrito en mi vida. El último, por lo que a mí respecta. Es importante. Es un suicidio. No puedes destruir a un héroe nacional. Se lo merece. Su cadáver ni siquiera está frío. Ronnie, hace dos horas te conté lo que había descubierto y te encantó. Me suplicaste que lo escribiera de inmediato. En un periódico dos horas son mucho tiempo, Nico. Alguien ha hablado contigo, ¿verdad? Escucha, Nicole. Y escúchame bien. Pierre Carchon tenía muchos amigos. Amigos muy poderosos. Por tu propio bien... ¿Quieres que me olvide del tema? Lo has entendido perfectamente. Fin de la conversación. Buenas noches. Este debería haber sido mi gran logro. Pero sabía que no había ningún otro lugar donde vender la historia. Si Ronnie no la publicaba, nadie lo haría. ¿Cómo se ha enterrado? Buenas noches, Collard. Mademoiselle Collard, me llamo Plantard. Necesito hablar con usted sobre su historia. Su historia sobre Pierre Carchon. ¿Cómo se ha enterrado? Madame, ahí fuera hay personas que se sentirían muy... molestas si esa historia saliera a la luz. ¿En serio? Bueno, pues hoy es su día de suerte. No van a publicarla. Lo sé. Deberíamos vernos. ¿Deberíamos? Tengo información sobre su asesino del disfraz. Mañana por la mañana, a las ocho en punto. Cafetería La Sandel Berthe. Rue Alain Corre. Llevaré un abrigo gris. No debe hablar con nadie de esto. Usted no puede decirme que... Mañana a las ocho. La estaré esperando. La gente suele quejarse de los artículos que se publican en los periódicos. Pero no es normal que se quejen antes de que se hagan publicados. Empezaba a estar ategada. Podía confiar en aquel tipo. Plantard. Debía reunirme con él o olvidarme de todo. No sabía la respuesta. Solo llevaba una semana en París y ya me había enamorado de la ciudad. Mi último descubrimiento era un pequeño café. La Sandel Berthe. La camarera aseguró que... Estaba colada por mí. El atractivo Stobart, supongo. Poco sabía yo que mi ensoñación se iba a interrumpir tan bruscamente. Me levanté indignado. Estaba disfrutando de mis vacaciones. Y de pronto había recibido la paliza de unos payasos. Supe de inmediato qué tenía que hacer. Iba a encontrar a ese payaso y llevarlo ante la justicia. Porque la justicia importa. La justicia existe cuando hay libertad, igualdad y... Fraternidad. Esa fue la razón por la que estudié Derecho, ¿no? Bueno, esa y el dinero.